Música Sin tener motivación Iba andando por andarlo al mar Sin saber en qué me iba a pasar Que de repente de un parco Me llamaron a tu sol Un amigo saludó Ay, no más quiero una foto Me había buscando y buscando Me encontré Necesitaba que aliviar A mi dolor Ahora es mucho mejor Con mi dolor me doblan Que la me doblan Las cosas que puedes van a hacer Y el remoto se va a meter La puerta que vos serás Alguien va a abrir tu tren Y el remoto se mira en el hogar Otra vez soy un locado Otra vez sin nada hay que pensar Que la me doblan Que la me doblan Y el remoto se mira en el hogar Y el remoto se mira en el hogar Y el remoto se mira en el hogar ¡Gracias! 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 ¡Grande, Loisín! ¡Ey! ¡La que faltaba! ¡Che! Esperad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!